...y por el trabajo de la Dirección General de Intervención en el Paisaje Urbano, el Patrimonio Cultural del Área de Cultura y Deportes de la Iglesia de Mora. Hoy os hemos convocado aquí de una manera bastante informal, porque queríamos contextualizar un poco lo que os vamos a proponer en el lugar donde se va a hacer. Y también porque queríamos que fuera un poco como una especie de asamblea de barrio. Es como empezar el camino junto, que vamos a emprender hasta finales de noviembre, que será cuando se haga la intervención artística que os vamos a contar hoy. Lo que os presentamos hoy, Contación Muros, es un programa de intervenciones murales artísticas con participación ciudadana que está pensado para los 21 distritos de Madrid. Hemos preferido desarrollarlo primero en una primera fase, en seis distritos de Madrid, pero en final este programa se desarrollará en los 21 distritos de la ciudad. Este programa surgió a partir de una iniciativa del Grupo Municipal Socialista, que hoy han venido a acompañarnos, Mar Espinari y Alfredo López de Llegueni. Yo les pediría que nos contar algo así, al menos brevemente, cuál es esta iniciativa que ellos plantearon a partir de la cual ha surgido este proyecto de Compaciendo Muros. Bueno, pues, muchas gracias Martín, yo soy Mar Espinari, portavoz de Cultura del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid. Y nada, nosotros tenemos una idea muy parecida a la de ahora Madrid, es centralizar la cultura, que la cultura llegue a todos los distritos. Yo creo que al final todo el meollo cultural y el movimiento cultural siempre está en el mismo sitio, y hay que hacer un esfuerzo para sacarlo de ahí. Además, todo eso unido a la gente haciendo su propio barrio, ¿no? Que nos parecía, pues, bonito, ¿no? Que la gente pudiera participar en aquellos espacios de los barrios, quizás, pues, más degradados, o que tengan colectividad social, y a través del arte intentar unirnos todos, hacer un barrio más bonito y poder así también socialmente, pues, favorecer, ¿no? Que la cultura una, que yo creo que es uno de los principales objetivos que tiene el Partido Socialista. Y para ello, bueno, pues, íbamos compartiendo muros, que la idea era los 21 distritos, como explicaba Martín en esta primera edición, es verdad que es complicado. Y al final, desde el equipo técnico del gobierno, han preferido ir a seis distritos con la idea de ampliarlo después. Y nada, esperando que tenga una acogida importante por parte de los vecinos, que lo disfrutéis y que podamos compartirlo juntos cuando se hagan las intervenciones. ¡Y la burra! Bueno, que... Un poco, ¿cuáles son los objetivos, un poco, de este programa de Compartiendo Muros, no? Por un lado, nosotros consideramos que la expresión artística es una herramienta que puede generar identidad en una comunidad. Es decir, fortalecer el sentimiento de pertenencia a una comunidad, en este caso a un barrio y a un distrito. Por eso lo que queremos plantear es un proceso de participación en diferentes fases en las que las vecinas y los vecinos del Instituto de Tetuán participen desde la concepción de lo que se va a pintar en el mural hasta la propia intervención en el mural. Esto conlleva también un componente de actuación social y cultural que nos interesa mucho porque, por ejemplo, una cosa que nos interesa mucho es conectar a artistas que viven en el barrio para entretejer o fortalecer un tejido artístico que en futuras intervenciones nos pueda servir como una base de apoyo para seguir desarrollando de una manera descentralizada, como decía Margar Espinar, la cultura en los barrios de Madrid. Por otro lado, también nos interesa mucho una formación basada en una práctica. Entonces, creemos que es una ocasión estupenda para formarse en cuestiones de pintura mural haciendo una actividad práctica y además haciendo una obra colectiva en la que puede participar desde niños hasta personas mayores lo cual puede, al más general, generar ahí un intercambio intergeneracional, un intercambio interesante. Ya hemos tenido alguna experiencia aquí en Tetuán, por ejemplo, en el muro que se pintó junto a la huerta de Tetuán que resultó fenomenal porque participaron 200 vecinos, 70 niños, entre esos 200 vecinos y una intervención que hizo Pueda Vistura, que ahora os presento y les doy la palabra y con la Universidad de Antónica de la Universidad de Antónica de Brijal y con la participación vecinal. Entonces, este tipo de actuaciones no solamente implican el hacer una obra bella para el barrio y mejorar el paisaje del barrio, sino también el componente de activación social y cultural que se desarrolla en este tipo de encuentros de los ciudadanos. ¿Por qué elegimos este muro? Bueno, este muro ya había un planteamiento desde el Grupo Socialista. Este era uno de los muros que se planteaban, pero resulta que la Asociación de Vecinos Cuatro Caminos nos presentó una propuesta que coincidía en la metodología y en los objetivos con el programa Compartiendo Muros. Nosotros nos pareció estupendo porque qué mejor que pintar un muro entre todos los vecinos y vecinas que ya proponían los propios vecinos del distrito. Entonces, nos pareció estupendo el integrar esta propuesta que había hecho la Asociación Cuatro Caminos en el programa Compartiendo Muros. En cuanto a la metodología, yo prefiero que os lo expliquen los pacientes, los que van realmente a trabajarse en temas aquí. Entonces, tanto en la parte artística como en la parte de participación, en cualquier caso la participación empieza hoy. Ya hemos traído una serie de formularios que ahora os explicará Marta, que es la persona del distrito que va a hacer un poco la función de dinamitación, de coordinación. Y, bueno, es una persona muy activa en el distrito porque participa en asociaciones como Caribu, en la huerta de Tijuana, en la escuela infantil que está justo aquí a otro lado, que a Banda está también en un huerto urbano. Es decir, que en una cooperativa llamada La Colmena. Y, bueno, pues, pero si queréis contar primero la metodología de participación y luego empezamos por la parte artística, ¿cómo lo preferís? ¿Cómo queráis? Bueno, la de participación igual es más complicada, me atrevo yo, porque se va a unir con lo que vaya diciendo ellos. Pues yo soy Marta, me pongo ahí para que me veáis todos. Y, nada, bueno, la idea de hoy era también un poco ponernos caras, tanto a mí como a las personas que van a ejecutar todo el proyecto. Entonces, bueno, por mi parte lo que se va a intentar es, pues, lograr la máxima difusión. Ya a todos habrá llegado la convocatoria a través de mi correo. La idea es que la gente que haya venido hoy, que se ha enterado de otra manera, también podamos coger sus datos en las fichas que hemos preparado desde aquí. Y, luego, hay otra parte de, a partir de hoy, tenemos una semana, hasta el 24 de octubre, que es el martes, donde se hará el primer taller de recogida de ideas. Es la parte de participación que os adelantaba Martín, para que todos los que tienen las vecinas puedan ir a ese taller y aportar, un poco con la metodología y un proceso que ideemos para ese día, las ideas para luego conseguir que salga un diseño. Por si no haya... Disculpa, Marta. En cuanto a la aportación de ideas, pues, yo creo que es una cosa como muy rica desde... Entonces, le hemos dado como un formato que la gente puede proponer estas ideas por escrito o puede dibujarlas también, ¿no? Nos interesa mucho que participen niños. Entonces, los niños muchas veces se expresan mejor dibujando, ¿no? Pero nos interesa mucho también que participen personas mayores porque nos aportan esa contextualización de la memoria del barrio, que son aspectos muy interesantes que también pueden formar parte de ese contenido, parte del cual se va a hacer el diseño. Bueno, bueno, precisamente para lograr esto y para la gente que es más mayores o menos que no puede acudir a ese taller, hemos preparado también una hoja que estará durante toda la semana para que la gente apunte, filte lo que sea y pueda, a través de correo electrónico, mandándolo a mi correo que está puesto aquí, o metiéndola en un buzón que vamos a poner en el centro a partir de mañana. Pero la gente puede ir ahí y meter su propuesta o bien llevándola el mismo día del taller. O sea, puede ser un taller con propuestas y propuestas de todas las maneras posibles. Y de hecho podéis recoger hoy ya los papeles y podéis ir pensando. Y llevárselas a otras personas que igual pensáis que están interesadas y que no han podido venir hoy a la presentación. A partir de ahí los artistas, que ya les van a decir cómo, recogen todas esas ideas y empiezan con la elaboración de un diseño y dos propuestas. Esas dos propuestas se presentarán a la gente el 11 de noviembre, pensamos, ¿no? Ya veremos cómo. Y a partir de ahí también volvemos a votar entre todos qué propuestas la que más nos gustan. Y a partir de ahí la siguiente fase es la ejecución, que es a finales de noviembre, que es del 25 al 29 de noviembre aquí en Nicaragua. Y bueno, esa es como toda la fase del proceso, pero que si no estáis en la lista de correos y no os ha llegado, pues no os utilitáis aquí las direcciones. Y os dejaremos el contacto para cualquier duda y os pedimos la difusión del proyecto y activarlo en vuestras asociaciones, colectivos, vecinos. Y además de lleremos, pues, tan bonito quedará también. En esta hoja podéis ver un poco que la participación en el proceso va desde hoy, desde la presentación. Damos este periodo para la presentación de ideas. Luego se hará el taller de formación a los artistas. Eso mejor te lo cuenten ellos. Que luego lo cuentan ellos. Y a partir de ahí surgen los dos diseños. En esta elaboración de los diseños, artistas del barrio, si el artista le parece bien, pueden colaborar con el artista para la elaboración del diseño. Y luego, pues probablemente puede ser una ayuda importante a la hora de la ejecución. O sea que también hemos previsto que los artistas del barrio, que queráis ofrecer vuestra colaboración, os registréis también en una hoja para tener vuestros contactos y avisaros sobre todo el proceso. Y finalmente la votación del diseño y la intervención. O sea que estamos hablando, en realidad, de tres momentos de participación a lo largo de todo el proceso, aparte de la colaboración posible de artistas del barrio en el diseño. O sea, la elaboración de los diseños y la intervención. Es importante que los que no habíais recibido correo, pues os apuntéis luego en una hojita para que así os mandemos toda la información. Porque de todos estos pasos os vamos a ir mandando información. De tanto de cuándo se van a hacer las votaciones, de cuándo se va a hacer la intervención, de todo. Aunque ya tenemos unas fechas concretas, pero os iremos informando, porque ya nos partía hoy bastante con incluir en el cárcel tanto la presentación como el taller. Pero es una manera también de economizar y que unierais un poco las dos cosas. Que la presentación de hoy abre con todo un periodo de participación que continúa en el taller. Y yo creo que con esto, si queréis, os presento a Javier y a Clara de Boa Mistura, que van a hacer la coordinación artística del proyecto. Nuestra labor dentro de este proyecto es un poco desde la sombra ir dándole un seguimiento. Para que se mantengan una serie de metodologías con las que nosotros trabajamos habitualmente. A pesar de que Martín es el gurú espiritual en realidad de todo esto, pues nuestra tarea un poquito en la sombra es la de ir acompañando también a muchos de los artistas que a lo mejor nos han enfrentado en aspectos clínicos a un formato tan grande. Ver cómo preparamos este reporte o ir introduciendo un poco estos puntos de participación ciudadana un poco más plural que quizás faltan en ciertos programas que ofrece, en este caso, el área de paisaje urbano de intervención mural. Al final, los murales representan la identidad o pueden constituir la identidad de los barrios, de los tejidos sociales. Un gran mural o la gente empieza a adoptarlo como suyo cuando se siente identificado en él, no necesariamente porque haya algo que él haya querido plasmar. Nosotros no hacemos escenas nada costumbristas, pero siempre intentamos trabajar con la identidad de cada barrio. Nos pasa que con las palabras con las que trabajamos, muchos de los vecinos se sienten súper identificados y al final eso que forma parte de su paisaje diario acaba formando parte de ellos mismos. Y acaban queriendo el mural. En este caso se pretende hacer este tipo de murales así, que hablen más o que respiren más la esencia del barrio y de toda su pluralidad en realidad. Los hot points que va a haber hoy, que es la primera presentación de este programa, que ahora estamos en una fase piloto y es un día muy emocionante. La semana próxima sí que sería un gran día, que es el taller, esa recogida de ideas, a pesar de que luego haya una gran facilidad para recoger las ideas a posteriori en otro tipo de formatos digitales. Yo creo que la energía que se genera en una única asamblea, en una tarde, las personas volcando ahí sus ideas, sus miedos, sus deseos, sus aspiraciones, está muy bien porque el artista al final lo acaba percibiendo de alguna manera. En este caso, esa labor de percepción y de canalización y de digerir todo lo que vosotros como vecinos o como tejido social les vais a dar corresponde a la antigua, que son los artistas locales, que son quienes van a plasmar eso en un mural. No quiere decir que ellos vayan a hacer un collage de todas las ideas que se planteen, no quiere decir que vayan a traducir en imagen todo aquello que se haya volcado ahí. Quiere decir que ellos como artistas van a meter todas esas ideas en una trituradora y van a producir su obra de arte en base a eso. Entonces, pero al final todos los que estemos buscando ahí ideas nos veremos reflejados de una u otra manera, ¿no? O a lo mejor nuestra idea pues sirvió para justo despertar otra distinta. Nosotros también que trabajamos en colectivo y que somos muchos, sabemos muy bien que uno lanza al centro una idea y el otro la toma y le da una vuelta y aparece en otro lado y el otro también. Y al final acabas llegando a un sitio al que nunca hubiéramos llegado nosotros solos, eso es lo bonito de trabajar en equipo, ¿no? Pues un poco eso es lo que debería pasar la semana que viene. Y luego ya, todos los que queráis y os apetezcan mancharos las manos, hay un aspecto súper lúdico y además que a uno se siente muy realizado, ¿no? Que es el propio acto de pintar. Os invitaremos a todos a que vengáis a pintar con la gente de la Artigua. Nosotros, insisto, estaremos siempre en un segundo plano, en una sombra, acompañando ese proceso para que todo salga bien. Pero los que vais a pintar sois vosotros y las chicas de la Artigua, pues para dejar también un poquito de nosotros en el barrio, ¿no? Algo que pretende este plan yo creo que es empezar a pervertir el espacio público, empezar a apropiarnos de él, este espacio que es un espacio de conflicto pero también de relación, empezar a hacer lo nuestro, empezar a sentir el barrio como un sitio en el que nosotros tenemos cosas que aportar, ¿no? De una manera tan física y tan contundente como eso a través de un mural que se queda ahí plasmado y que en el transcurso de unas horas, en este caso de cinco días de ejecución, va a cambiar por completo el aspecto de ese pasaje o de cualquier otra manera, ¿no? Yo creo que vosotros que sois representantes de muchas de las asociaciones del barrio, pues ya sabéis que esta actitud es un poco la que va construyendo un poco de ciudadanía, ¿no? Entonces, bueno, estamos muy honrados de pertenecer a este equipo de trabajo y de poder aportar nuestros conocimientos y nuestra experiencia y deseamos que todo salga muy bien, estamos seguros aquí. En realidad lo ha dicho Marta... Nada, yo os iba a comentar un poco cómo iba a ser el proceso, pero en realidad ya os lo ha contado Marta, casi todo, que hoy simplemente era contaros la idea, los que no la supiese, decirles cuál es este proyecto que tenemos en marcha, pero la semana que viene ya nos ponemos de verdad con ello, que va a ser el gran día de taller, donde recojamos... Y ya le demos todas las ideas, volquemos toda la información que queramos para ese muro y ya el día 25 de noviembre es cuando ella tendrá hecho los diseños y después de la votación se ejecutará, junto con todos vosotros y el resto de gente que quiera participar, se ejecutará el mural. Y si queréis conocer a Beatriz de la Artigua, pues ella os contará un poco en qué ha estado trabajando, en qué se inspira, cómo trabaja con niños y con otros colectivos, y bueno, para que conocéis... No sé si algunos os iréis conociendo, aunque no mucho, porque llevamos como un año y medio, nada más, aquí tenemos una academia que está llena en esta misma calle, otra compañera de Bellas Artes y yo, Cayetana, que ahora mismo está debajo, que acaba de tener un bebé y no ha podido venir, pero está también en la sombra, o sea, que también está ahí a poner... Bueno, pues a nosotras, este proyecto nos lo planteó, como antes ha dicho Martín, nos lo plantearon de la asociación de un vecinal 4 Caminos Take One y nada, pues nos pareció algo muy interesante, porque no todos los días te dejan pintar una pared que tu barrio, entonces es algo como, pues, muy creativo, y sobre todo cuando lo empezamos a contar a nuestros alumnos estábamos emocionadísimos con este parque. Entonces, nosotros hicimos un diseño previo, sin saber qué es esto se iba a integrar en el programa de Compartiendo Muros. Era importante saber de qué muro estábamos hablando. Es un muro muy alargado, que tiene 50 metros de longitud, lo conocéis, es que es por partir de esta esquina, y luego cuenta que tiene una altura de 2 metros, pero luego, según la rampa, va haciéndose más alto, ¿no? Entonces, a nosotros ese formato que tenía ese muro nos puso la idea de intentar contar algo, como una especie de historia del barrio. Y dijimos, bueno, una historia del barrio, ¿cómo la podemos contar? Una historia general, pues, pensamos que la mejor historia es la que cuentan las propias personas del barrio. Entonces, hicimos un pequeño bofeto previo, pues, solamente lo he traído para ti, porque me lo han pedido para que os diga un poquito de idea, porque no quiero decir para nada que es el tema de ver con el diseño que os diráis al final, ¿no? Entonces, nuestra idea fue intentar buscar una imagen muy optimista de las personas, en la que, aunque estas imágenes están sacadas de internet, las de las caras de las personas, pero nuestra idea era que fueran los propios vecinos quien quisiera que se prestase a fotografiarse estas imágenes, luego se posterizan y se pintan y prácticamente son irreconocibles, ¿no? Que no es que decir voy a tener que ver mi cara ahí todos los días. Pero fuera gente del barrio, intercalada con algunos aspectos arquitectónicos o escultóricos que tenemos en nuestro barrio y que parece ser que mucha gente no los conoce. Pero yo cada vez que le digo a alguien que tenemos una escultura de chiquida aquí en el Parque Rodríguez Agún todo el mundo adecina, ¿no? ¿Verdad? Pues sí, y está bien a la vista. Hay muchas cosas que tenemos en el barrio que las desconocemos. Pero os gustaría un poquito, pues, darlas a conocer. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Javier en el sentido de que cuando uno participa en la pintura mural de su barrio se convierte en acceder a una especie de nivel defensivo de su propio barrio. En esto he participado yo, esto lo tengo que defender yo y esto es lo que mantiene el tiempo. Básicamente es un poco la idea que yo creo que deberíamos transmitir aquí mismo y darle un poquito de belleza a nuestro barrio. Y bueno, cualquier idea que tengáis nosotros intentaremos considerarla al máximo posible, distribuirla todo lo que podamos y ojalá que podamos conseguir simplificar un proyecto mural lo que queremos transmitir a todos. Y eso nos gustaría. Pues sí, si queréis...